Bueno un día más nos damos cita aquí en Starlight aquí en la cantea de Marbella donde se está prestando bueno pues hoy una película emoji como estamos viendo aquí en el cante y que bueno es una película más que nada enfocada al público infantil pero bueno que vamos a disfrutarla también los adultos así que cuesta ha acreditado más de dos mil personas hoy y que bueno pues ya todos los días ya sabéis que creo que hayáis reservado para vuestro concierto favorito porque están muchísimos y muy buenos todo lo que queda para el mes de agosto bueno nosotros vamos a pasar y vamos a ver el ambiente que se está creando ya bueno cuando todavía falta una horita escasa para que comience la película aquí tenemos a nuestro querido Agustín bravo a pocos días ya que empezará la gala del cáncer y estará como siempre ahí presentándola siempre mira ayer fue la presentación hola cómo estás estoy ayer fue la presentación no pude venir porque estaba trabajando en sevilla en la radio en la cope el día 5 ya queda nada nos veremos allí no nos veremos todos todo estoy nervioso porque voy a bueno yo me da yo me estudio los guiones yo leo yo no preguntas incoherentes como absolutamente haremos lo que podamos nada lo más importante ese día es que vaya cuanto más gente mejor mejor para que la asociación española contra el cáncer de marbella pueda recaudar las ingentes cantidades que gracias a la solidaridad de todos se recauda gracias a maica gracias a la presidenta gracias a todos los que colaboran de verdad marbella es súper solidaria era que nadie que nadie lo olvide que nadie lo olvide que las cosas que se hacen en marbella se hacen de corazón siempre mira acabo de entrar lleva 15 días abierto y yo no es el primer día que vengo hablé con sandra el otro día y tenía muchísimas ganas de pisar lo vengo voy a ver la película de la película de moji porque vengo con mi hija con mi mujer con unos amigos y me parece he oído cosas y espero que no sean ciertas a starlight tiene que estar en marbella por siempre yo desde aquí lo digo por favor marbella y starlight son uno son una pareja perfecta por dios santo todas las grandes estrellas que pasan por aquí aparte de nosotros nosotros tu chico tu chico que la pena que tiene tiene que continuar durante muchos años es un mensaje que lanzó para el que lo quiera recoger gracias cariño mío os quiero marbella bueno vamos a ver aquí los fans de esta película que vienen todos muy entusiasmado a verla no habéis visto el trailer y conocí lo que más atrae de esta película el emoticono o cada todo lo que ha dicho el emoticono ha hablado algo así muy bien la película trae algún mensaje que todo sea la realidad y que y que sea así que sea muy guay bueno que van regalados chicos sabe contarme una mochila una mochila las vacaciones muy bien encantado no como que venía aquí a la playa estáis de vacaciones vivís aquí más allá ella y yo mañana nos vamos a austria bueno claro preparadísima para ello por supuesto que sea más venir aquí siempre es un gustazo o sea que encantada no sé si ha tenido oportunidad de ver el cartel que este año trae estarla en esta quinta edición y además es buenísimo yo en la pena que tengo es que estoy aquí he tenido que venir un poquito más tarde sino elton john que es que es vamos es mato por y como estuvo maravilloso es que como no lo estuve viendo en la última actuación que estuvo en madrid y aquí me lo he tenido que perder pero porque era imposible que estuviera aquí el 20 de julio mira si me lo sé cuándo era pero bueno siendo hablando de la película de moji que te parecen los actores de doblaje bueno sé que está mario vaquerizo no quien más está bueno me parece divertidísimo a mí me apetece un montón verla porque además es una cosa tan reconocible porque como es el pan nuestro de cada día me apetece un montón verlo claro que sí es más simpático ver cine aquí en esta gran pantalla si además ya vinimos yo creo que hace un par de años que viene también a un estreno y es una gozada ver cine aquí es maravilloso como ver cualquier cosa porque él ya te digo que el entorno es tan fantástico muchísimas gracias feliz verano para todos muy buenas noches qué tal estáis que viene a estar la forma de familia claro porque estamos es una película de niños con los hijos los nietos bueno ya toda la familia el cumple ha completado faltar a mitad unos poquitos unos poquitos bueno yo creo que también por los adultos porque ahora los emoticonos los usamos todos con los teléfonos de alguna manera exactamente sí 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 no no lo vamos a ver todo todos tenemos un corazón de niños como se dice no bueno eso es uno de mis nietos también que vive en estados unidos con lo cual y hablan estados y eso habla de ver la película que tal está yendo muy bien estamos muy contentos hoy está a reventar es un estreno mundial vienen los actores que hacen las voces de la película es un plan muy familiar estamos muy contentos de estar aquí hoy realmente este año yo creo que estáis subiendo la expectativa de otros años no porque está todo el mundo hablando de esta ley con unas ganas una fuerza hoy creo que son más de dos mil personas sí la verdad que ha sido una sensación este estreno porque además como todos quieren venir con los hijos con los los padres todos en plan familiar pues una locura pero muy bien muy contentos y trae pedazos de actores que hacen las voces aquí y que se estrena aquí en el primer sitio del mundo antes que en eeuu y todo es tremendo todavía mucho verano y muchos conciertos queda mucho starlight hasta el 26 de agosto vamos a seguir disfrutando gracias 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 muchas gracias buenas noches qué tal televisión de marbella bueno bienvenido a esta ley marbella muchas gracias yo creo que es una noche familiar en starlight como comentábamos con sandra una película que pensamos que va a ser divertida una película divertida para que la vean los niños para que la vean los mayores habla de algo tan común como eso que llevamos todos en el pantalón en la chaqueta en el bolsillo que es los teléfonos el mundo interior el mundo fantástico podríamos decir que podríamos imaginar que hay dentro de un teléfono más sea una pantalla textópolis con un montón de emojis que les pasan cosas muy graciosas deseamos que eres un maravilloso actor te seguimos tienes un premio además el goya el actor actor de doblaje lo ves más difícil menos que retos tienes el actor de doblaje lo veo distinto tienes una tienes una cierta un agobio sinusítico digo yo porque la interpretación todo lo que hacemos que con las manos y con los gestos y con los ojos se centra aquí se acaba realmente agotado de la nariz pero pero es una convención distinta bueno pues ahora te escucharemos en la película a ver qué os parece muchas gracias mario buenas noches bueno enhorabuena muchísimas gracias gracias a vosotros enhorabuena una vez más a star line que sigue estando y existiendo que es un festival que se ha convertido en una referencia musical cultural social y creo que es muy importante una experiencia de doblar este emoticón pues mira como nadie se esperaba nada de mí y todo el mundo se piensa que soy una caca pues claro quien iba a poner voz a una caca pues yo no pero yo creo que la caca también demuestra que cuando tú crees en ti mismo y cuando tú consideras que tu naturaleza es la que tiene que ser y estás orgulloso de ella al final acabas triunfando y yo creo que eso es lo que es la caca y lo que es mario vaquerizo como traspasado haciendo el doblaje de la película bien bien sabes por qué porque mira tenemos la suerte de que muchas veces yo lo vivo como una cosa extra mi profesión no es ser actor de doblaje lo veo como un extra y aprendo de todo ello con lo que me lo pasa muy bien he trabajado mucho porque hay que las cosas hay que hacerlas con sentido común con coherencia con trabajo y con ha tosido él y pero bien yo todo me viene bien de verdad en serio de verdad muy bien y sobre todo estar con macarena con kim con con úrsula que no ha podido venir con carlos latre pues es como si estamos en un arca de noé y todas las especies protegidas como si fuéramos los emoticonos ahí estamos todos juntos bueno pues a disfrutar y bienvenida a marbella de nuevo me encanta marbella buena manchada de benito también por el photocore de starlight y vamos a saludarla bien otro verano más aquí en marbella disfrutando de la gala bien fantástico el día 12 en el club nuevo alcántara tercer torneo de padel solidario de infancia sin fronteras así que os animo a todos a participar y luego hacemos una cena benéfica el día 12 de agosto también así que os esperamos gracias ampliado en este porno que habéis estado también con las marcas esta mañana porque hemos estado con tenemos ahí tienda y el ayuntamiento se ha portado excelentemente bien con nosotros así que también estamos hasta el día 20 de agosto con botón moda ética en el paseo marítimo de estepona la película que se va pues yo creo que muy bien aparte vengo con sobrinos con ahijadas bien pinta muy bien muy divertida gracias gracias